Nosotros con la Fundación Saraki, con Battery Dance, con 100 valiosos niños, la idea es mostrar al público y a todos esos participantes también que es no solamente importante tener una sociedad inclusiva, pero también es enriquecedor para todos. Si podemos abrir las puertas y dar oportunidades a todos, todos somos beneficiarios. Es un placer darles la bienvenida a la gala Dancing to Connect, del Battery Dance Company de Nuevo York. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.